Bebé, me iré por diez minutos, pero no le abres la puerta a ningún extraño, ¿ok? Ok, mami. Si a la calle mami fue, y alguien a la puerta toca, oh, ¿quién será? Es un extraño. Hola, bebé. No debes abrirle y a la policía llama. Si en casa solo estás, no abras la puerta a nadie. Ok, señor policía. Puede ser muy peligroso, no abras la puerta a nadie. Lo entiendo, señor policía. Diría a comprar leche al supermercado. No abras la puerta, bebé, ¿ok? Si a la calle mami fue, y alguien a la puerta toca, oh, ¿quién será? Es un extraño. Hola, bebé. No debes abrirle y a la policía llama. Si en casa solo estás, no abras la puerta a nadie. Ok, señor policía. Puede ser muy peligroso, no abras la puerta a nadie. Lo entiendo, señor policía. Me voy a comprar un poco de fruta para ti. No le abres la puerta a nadie, ¿ok? Ok, mami. Si a la calle mami fue, y alguien a la puerta toca, oh, ¿quién será? Es un extraño. Hola, bebé. No debes abrirle y a la policía llama. Si en casa solo estás, no abras la puerta a nadie. Ok, señor policía. Puede ser muy peligroso, no abras la puerta a nadie. Lo entiendo, señor policía.